Rutas de peregrinación a Mancha Blanca, Los Dolores 2015. Ruta Arrecife, salida desde el IES Arrecife a las 8 de la mañana. Primera parada a las 12 horas en el Monumento al Campesino. Ruta San Bartolomé, salida desde la Iglesia de San Bartolomé a las 11 horas, pasando por el Islote, Tomaren y La Vegueta. Ruta Teguise, salida desde el Ayuntamiento a las 11.30 horas. Primera parada en el Centro Sociocultural de Tiagua de 13 a 14 horas. Segunda parada en Tinajo a las 15.15 horas. Ruta Tías, salida desde la Plaza del Varadero a las 8.30 horas. Primera parada en la Ermita de Tegoyo a las 10.30. Segunda parada en el Palmeral a las 13 horas. Ruta Yaisa, salida desde Femés a las 6 de la mañana. Primera parada en el Cruce del Morro a las 8.00 menos cuarto. Segunda parada en la Ermita de la Geria a las 10. Rutas de Peregrinación a Mancha Blanca, Los Dolores 2015.